Y todos los focos se están centrando en ella por su inteligencia, ¿no? Yo pienso que Teodoro el Murciano es un político templado, sensato, no es inculto. Yo comí con él aquí precisamente en mi pueblo hace unos meses y me causó buena impresión. Pero sinceramente, cargarse a Cayetana, esto le podría traer algunos votos al PP, pero en mi opinión le quitaría más. Eso sería, no sé, una catombe no sé, pero de luego rentable, si no le ve pérdida y ganancia, rentable no le sería. ¿Cuál es el pecado de Cayetana Álvaro de Toledo para el PSOE o para los de Podemos o para los que le rebate o le refuta lo que dicen? Que se expresa muy bien, es decir, cuando ella ahora mismo lo que acaba de hacer, bueno, lo que hizo en su momento con la vicepresidenta, no es refutable lo que ha dicho Cayetana. Es que lleva razón, la vicepresidenta no le había contestado y le contestaba con evasivas o que en cosas que no venían a cuento, no es lo que estaba preguntando. Y entonces, un político, y más aún los de izquierda, no pueden aceptar una persona que le refuta bien, rotunda y sistemáticamente. Inmediatamente la convierten en que es un fascista, que es una fascista, porque si la persona que le rebate, le rebate con poca acritud y es muy brillante, pero no muy aguda, no muy incisiva, rebatiendo, se lo perdona. Ahora, el que los tira patas arriba, ese no se lo perdonan. Resulta que la señora Cayetana Álvaro de Toledo, ahora que conozco menos que conozco a Teodoro, no ha comido con ella nunca, pues entonces resulta que es que lo hace con mucha contundidad, lo ha hecho con mucha fuerza. Cuando refuta a alguien, difícilmente se le puede refutar a ella, ese no se lo perdona. Pues resumiendo, prescindir de ella traería más pérdidas que ganancias para el PP.